Año a año nos prometen que todo va a su hogar, que todo va a cambiar, pero yo veo que tienen sus armas en la cabeza, que la tuvo a convenir a que Dios se muestra en los unos de los otros, queremos que esta fuerza se termine, este es el momento de gritar lo que nos pasa, este es el momento de gritar lo que te digo. ¿Quién te cago en este temblor? ¿Quién te cago en este asucho? ¿Quién te cago en tu piel? ¿Quién te cago en tu imperio? ¡Va a caer!